El sujeto con sombrero gracioso que sale en estas fotos es Manislav Malinovsky, uno de los padres fundadores de la antropología. Por más que sus hallazgos hayan sido criticados con mayor o menor justicia, sigue siendo muy inspiradora para mí alguna de las ideas que postula. Sobre todo esta idea de que para conocer algo hay que implicarse, hay que moverse del lugar en el que uno está, participar de la vida y dialogar. En el fondo intentar ponerse en el lugar del otro. Hace mucho que los antropólogos no usan sombreros graciosos ni viajan a lugares remotos para intentar explicar las culturas. Y también el método etnográfico dejó de ser patrimonio exclusivo de los antropólogos desde hace mucho tiempo. Los estudios de la comunicación y de la cultura desde los años setentas han incorporado este tipo de métodos en las formas de estudio. Yo he decidido estudiar un grupo humano que hace videos sobre libros en YouTube. Hola a todos los supervivientes y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Pude haber elegido una perspectiva externa y también había estado muy bien. Pero elegí el camino de Malinovsky. Hola, ¿qué tal las tías del laboratorio? Hoy cumplo un año, exactamente hoy, cumplo un año de haber abierto este canal. Ha sido un camino largo, incierto, cansado, pero ha sido muy gratificante. Y hoy es momento de celebrarlo. Confieso que no ha sido fácil, vivo en una tensión que ya confesé en un video previo. En teoría esto serviría para comunicarme con mi grupo de estudio, con los booktubers. E incluso me dirijo a ustedes, de modo irónico, usando una muletilla que me regaló mi amigo Michel Vázquez del canal Watch the Funny en un comentario que dijo que ustedes eran como mis ratillas de laboratorio. Pero no me engaño, a muchos de ustedes, los más jóvenes, los más lejanos, los que leen literatura juvenil de mierda, a muchos de ustedes no los ha tocado. Seguimos viviendo en mundos separados. Y esto ha sido motivo de constante duda y constante reflexión por mi parte. Como me dijo mi tutor alguna vez, los destinatarios implícitos de mis videos no son los booktubers de literatura juvenil. Porque si quisiera comunicarme con ellos tendría que hablar de lo que les interesa a ellos. Y cuando yo hablo de libros como de Cerno Almada, o de Caronda Melchor, o de Cristina Rivera Garza, pues en el fondo no estoy dirigiéndome a este tipo de personas. Y sin embargo, con muchos de ustedes he establecido el contacto. Han dejado comentarios en mi canal. Hemos construido un puente. He podido conocer sus canales. Y les he comentado también allá. Hemos encontrado afinidades. Y hemos encontrado cosas que no conocemos unos de los otros, pero que son inspiradoras. Recientemente, como ya dije en otro video, me nominaron a unos premios que dan en México los booktubers. Y resulta que gané. Y bueno, quiero agradecerlo. Porque lo considero, como ya dije también, una forma de reconocimiento. Y quiero creer que a pesar de que muchos de ustedes no se han manifestado explícitamente aquí dejando un comentario, están detrás de algunas de las vistas, están detrás de algunos de los likes que he recibido. Y en el fondo, significa que hay contacto, que reconocen lo que estoy haciendo aquí, que los consideran valioso. Y para mí eso es sumamente importante. Mientras esto pasa, resulta que llegó mucha gente a la que yo no buscaba. Gente que no tiene nada que ver con booktube. Algunos llegaron porque les gustan libros parecidos a los que me gustan a mí. Otros están relacionados con el mundo de la comunicación. Quizá llegaron a través de los enlaces de mi tutor, Carlos Escolari, en Facebook. A todos ustedes, muchas gracias también por estar aquí, por venir. Porque me han permitido aprender algo muy valioso. Y es comprender por analogía algo que experimentan precisamente los sujetos de mi estudio. Que es cómo se construye una audiencia a partir de un contenido. Esto que se conoce como hacer crecer un canal, que tiene que ver con empezar a emitir una serie de mensajes y empezar a echar a andar una maquinaria de comunicación y de retroalimentación. Y luego ir experimentando cómo esa bola de nieve crece y va atrayendo a otras personas sin que uno sepa muy bien cómo y por qué. Y luego tener la sensación de que esta gente se convierte en un estímulo para lo que hacemos. Mientras hacía este canal, he trabajado también en otras cosas de mi investigación, de las que quiero también contarles. Por ejemplo, he ido construyendo una base de datos de poco más de 300 canales de YouTubers de todos los países de habla hispana. Y lo que sigue es obtener algunos datos estadísticos de estos canales y empezar a procesarlos para obtener respuestas a algunas preguntas clave como ¿Es verdad que los YouTubers solo hablan de libros juveniles? ¿Se puede hacer una clasificación de canales según el tipo de libros de los que hablan? ¿Hay un sesgo de género en BookTube? Es decir, ¿hay muchos más canales de mujeres que de hombres? ¿Cuáles son los países más dominantes? También he realizado entrevistas a muchos de ustedes. De entrada, a los que han accedido a tener esta clase de intercambio conmigo, muchísimas gracias. En estas entrevistas lo que yo busco es comprender cuáles son las motivaciones, las vivencias, los valores de la práctica de la participación en BookTube, cuáles son las tensiones que viven, las desilusiones. Y también tengo mi famosa encuesta sobre hábitos de consumo y producción dirigida a BookTubers, que sigue abierta. En este momento tengo alrededor de 60 respuestas válidas, pero necesito por lo menos 100. De modo que si estás viendo este video, puedes ayudarme a llegar a esta meta. A ver, en este momento hagamos el ejercicio. Vamos a parar este video y ustedes me ayudan a contestar la encuesta o a difundir el link que está exactamente aquí abajo, ¿vale? Una, dos, tres. ¿Ya? Ah, bueno, pues esos datos también tengo que procesarlos. Y por supuesto también tengo un protocolo de análisis semiótico discursivo sobre los videos. Se trataría de analizar cómo es la enunciación, qué tipo de estrategias discursivas usamos los BookTubers, cómo se construye desde la perspectiva del discurso esta idea de autenticidad o de carisma o de emoción vinculada a los libros que parece que es tan importante en BookTuber. Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para procesar toda esta información? Porque además, amigos, amigas, tengo que lavar ropa, lavar trastes, echar la lavadora, tender la ropa, doblar la ropa, hacer la cama, cocinar, jugar con mis dos hijos, llevarlos a la escuela, llevarlos al doctor cuando se enferma, leerles cuentos, leer artículos académicos, escribir artículos académicos, asistir a coloquios, asistir a tutorías, leer la divina comedia, seguir leyendo, por supuesto, y también escribir literatura. Todo esto es para anunciar que este canal no lo voy a cerrar, pero no lo puedo mantener a ser vivo. Los videos seguirán viniendo, pero seguirán viniendo con menor frecuencia y les seguiré pidiendo retroalimentación para muchas más cosas. En la medida que vaya cruzando estos datos de entrevistas, de estadísticas, de observaciones, de análisis de videos, de otras cosas, iré yo madurando algunas de las hipótesis explicativas sobre YouTube y entonces las iré compartiendo aquí y pidiendo feedback. No sé cómo lo voy a hacer porque es muchísimo trabajo, pero, pues bueno, por aquí nos seguiremos viendo. Gracias, ratillas. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!